Derechito al vicio 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 Tiene los rayos de magia oscuras Y es así como empieza el combate entre ambos Por un lado Diabon Que se puede ocultar en la oscuridad Por otro lado el mago oscuro Que quiere destruir la placa A ver si lo vemos acá atrás Está la placa Seremio Monial Donde se tienen que poner los 7 artículos del milenio En esa placa es donde se crearon Con el sacrificio de todos esos humanos De todos esos ladrones Pero ahí van a aparecer el resto de los sacerdotes Para luchar a la par de nuestro Yugi De nuestro faraón Por un lado vamos a ver que acá aparece Shada Shada que había jurado proteger Y proteger no solamente la vida del faraón Sino también el artículo del milenio La llave del milenio Esto ya nos da cierta pista Bakura ya no puede ocultar a su monstruo en la oscuridad Y los dos contraatacan contra este Sin embargo se van a dar cuenta De que Bakura está todo sangriento Todo oscuro Pero va a absorber más y más energía De todos los espíritus vengativos Es así que su Diabon va a multiplicar su poder Como si fuese una bestia de RPG poderosa Claro que sí Y se va a hacer más y más poderoso Y mientras tanto para proteger Para proteger al modo oscuro Va a aparecer la maga oscura por primera vez Saliendo del espíritu de nuestra pequeña mana De la estudiante de Mahat Es así que ella misma con su propio espíritu Ha logrado transformarse en un monstruo K Entonces mago y aprendiz van a luchar juntitos Aunque ella no tiene la habilidad de ataque Todavía le puede dar energía a él Suficiente como par que pueda contraatacar a Diabon E impedir que invoquen a las fuerzas de Zork Y es así como aparecerán también los demás sacerdotes Con sus diferentes monstruos K Van a luchar contra Bakura Mientras Akenadem está totalmente atormentado Acá por los espíritus del pueblo Que él mismo sacrificó Para transformar en esta Para poder crear estos artículos del milenio Es así Acá que utilizan la balanza del milenio por primera vez Cada uno de los ítems tiene una habilidad especial Y el de este Además de ver el peso del corazón de los humanos Puede fusionar a los monstruos Y es así que fusiona al dragón Dubos Con el caballero Dubos Pero es un dragón con espada Dubos ¡Sí! Pero esperen todavía que Mientras tanto Mahat va juntando energía para un contraataque Para destruirlo con de todo a Diabon Sin embargo Bakura utiliza diferentes hechizos Para destruir directamente al sacerdote Que tiene la balanza del milenio Para defusionar abruptamente a estos monstruos Y así el dragón se divide Pero Mahat aprovecha la brecha Para romper su escudo de espectro Para tirarle un ataque de onda de magia negra Directo en el corazón Y en el capítulo 319 Las fichas del mundo de los recuerdos Vamos a ver que Bakura cae con la destrucción de Diabon Al utilizar un monstruo de Kade Diferente de muchos poderes Sus puntos de vida se disminuyen a cero Y su vida va a desaparecer Pero es ahí cuando Akenaden despierta dentro de su corazón De su ojo del milenio Directamente Los poderes de Sork Pero no es Sork normal Es el Sork Necropades Es El sacerdote de la oscuridad misma Wow Hay mucho viento del fondo Esto es bien tétrico Pero bueno La cosa es que Ahí aparecerá el verdadero Bakura Aparecerá Akenaden Y detendrán el tiempo Mirá Se saca el ojo con de todo Esto es re sanguinario Para poner todas las piezas Directamente E invocar a Sork Oscuro Es así que Bakura Logra detener el tiempo De los demás Los demás personajes Los demás amigos de Shugi Se dan cuenta de que El pueblo entero Se ha detenido también Y cuando dicen Che Todos se detuvieron Es como si fuesen figuras Como si fuesen unas fichas Como si el mundo fuese Y ahí miras bien Hacia el cielo Y está el rompecabezas Del milenio Un juego Todo este mundo Es un juego Es el Juego extremo De RPG De las sombras Mirá como está ese Esto no apareció En el anime El cofre De Akenaden Todo abierto Y acá tenemos Bakura Y del otro lado Está Aten jugando Con cartitas Si Todo lo que vimos Anteriormente En este arco Es un mundo creado Por la memoria del faraón Si Donde por un lado Está Sork El oscuro Jugando contra Yugi Pero Todo esto es un RPG Que el propio Bakura Quien es el dueño Actual Del museo Egipcio Donde fueron a ver Donde fueron a poner Las tres cartas De los dioses egipcios Antes de entrar En este mundo En un cuarto secreto Tienen esta habitación Donde Recrea todo El antiguo Egipto Con las memorias Del faraón Y Donde la oscuridad Que se ha estado Resguardando En el rompecabezas Del milenio Va a estar peleando Contra La memoria De Yugi Que va recuperando Sus recuerdos A lo largo De este juego Pero Están las almas De sus amigos Implicadas Está el alma De Akenadem También Todo esto y más En este juego Que recrea un poco Lo que es el arco De Death No Es el El primer El tercer arco Del manga El arco De Bakura Que jugaba El RPG Con Entraellos Mirá Está Re mortuorio Este Akenadem Y está lleno De oscuridad Pero en este mismo Momento Bakura Entonces Nos cuenta Un poco Las reglas De como Se utilizan Los diferentes Personajes Con sus puntos De vida Va Que pueden invocar Monstruos Kass Pero que si se destruyen Pam Ya está Se pierde el juego Se pierden las fichas Es así como El Bakura Del pasado Desaparece Pero Zork Logra invocar Va Akenadem Logra invocar La fuerza De la oscuridad Y ahí aparece Na 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 Zork Necrofades Que es como Un diablo gigantesco Pero más monstruoso Mirá Papá La destrucción Total De la luz De la vida De los sueños De las tarifas Todo Sin embargo Este Zork Le va a dar poderes Akenadem Y ambos se transforman En fichas oscuras Y acá Bakura Utiliza un reloj Del tiempo Que tiene ya Tres en sus manos La primera Lo utilizó Para revertir el tiempo Impedir que Bakura Muriese Hace un par de capítulos Atrás En este segundo Lo utiliza Para detener el tiempo Y lograr que Zork Sea invocado Y tiene una tercera Más para utilizar Después Pero bueno Yugi Totalmente detenido Viendo lo que sucede Pero sin poder Detenerlos Tiene que impedir Que este Zork Los destruya En un solo turno Por otro lado Acá hay guardián Uh Mirá Fafafa El guardián De los artículos Del milenio Que estaba acompañando A Yugi Y a los demás Se da cuenta De que invocaron A Zork Y ahora Él tiene que ir Y proteger A la placa Del milenio Él es el guardián Que se creó Con la placa Del milenio Con el espíritu Del papá Del papá De Yugi Que quería Revertir el daño Que había hecho Al enterarse De la verdad Entonces Él va a aparecer Ahora va a volar Al estilo Piccolo Para ayudarlo A Aten Pero el combate Continúa Está por tirar Un ataque De infierno Flamígero De Zork Y quién lo va a proteger Lo va a proteger Claro que sí Esperen que Lo ataca Con de todo Por un lado Yugi Quiere decirle a Que nadie Que detenga El ataque Porque si no Zeto Su verdadero hijo Va a morir También en el intento Pero Na 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 A ver Continúa el ataque Y aparece El guardián De la placa Del milenio Que nos cuenta Esta historia De que sí De que cuando Zork Logró ser invocado A la vez Se creó Este espíritu Guardián Para contrarrestarlo Es así que Estuvo esperando 3000 años Para este momento Para proteger Al faraón Siguen acá Peleando Y en la tumba Real Donde está La tumba Del papá de Yu Del faraón Ellos se dirigen Para poder descubrir El verdadero nombre Hay varias trampitas Pero Todo nos indica Que Bakura Los va a estar Esperando Al final De esa De esa tumba Sigue el combate Zork Los ataca Mientras que El espíritu Guardián De la placa Hace tiempo Acá Que Nadem Les tira rayos Como si fuese Un Lord Sith Con de todo Re oscuro Y Acá está el conflicto De que no quiere matar A su hijo Tampoco Pero los demás Logran revertir El Stop Motion La parada De tiempo Y empiezan a atacar Todos los sacerdotes Contra estos dos Dioses oscuros Pero por otro lado En la tumba del faraón Está el Bakura Del presente Si Con su disco De duelos Que le va a retar A Yugi En esta ocasión Y Yugi Acepta el desafío Invocando un Marshmellon Un malvavisco Con ojos Y con patas Que no puede ser Destruido Por combate Empieza la lucha Claro que si Bakura va a utilizar Monstruos poderosos Pero Yugi va a jugar A la defensiva Y va a invocar Al espadachín Silencioso Nivel 0 Este espadachín Lo que tiene Es que aumenta Su poder De 500 puntos En cada uno De sus turnos Subiendo un nivel Va a utilizar También los anteojos Mira Los anteojitos De Marshmellon Para que solo Ataquen al monstruo Que no puede ser Destruido en combate Pero Bakura Va a utilizar Va a empezar A jugar cartitas Para Tiene acá Un par de trampas Que se van a hacer Poderosos Le van a quitar Uuuh Le vele a con de todos Usan en su herman Pero bueno No te voy a decir Cada una de las cartas Que va a jugar Sino que te voy a decir El estilo de juego Acá Bakura Va a usar Varias cartas Para Minar el campo De monstruos Para destruir El mazo De Yugi Yugi Se va a quedar Sin cartas En su campo Para poder atacar Y tampoco Va a tener cartas En el mazo Para poder seguir jugando Una jugada Bastante bizarresca Pero 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 Gracias a su mago silencioso Gracias a su espadachín silencioso Y un monstruo Que va a estar Por invocar Ahora mismo Va a lograr Despejar todo el campo Destruir Remover del juego Todos los monstruos Que están ahí Y atacarlo Con de todo Mirá la facha Que tira acá El Salen Sworman El mago silencioso Es como medio emo Tiene los ojos Así grandotes Al estilo Yugi Pero bueno El Salen Sworman Es lo más Y Yugi Logra despejar El campo Logra despejar Esta trampa Maldita Con su dragón Gandora De la destrucción Total Removiendo todo Y dándole Un último Atacazo A Bakura Es así Que este Bakura Del presente Que se había separado Del verdadero Bakura Que está jugando Ahora el RPG Extremo Mortal Desaparece Desaparece Y muere De esta existencia Por otro lado Entonces El Bakura Que está jugando El RPG Que sintió La pérdida De su otra parte Va a utilizar El tercer reloj Del tiempo Para causar Una catástrofe En medio Del campo Y así impedir Que Yugi y los demás Se acerquen Al faraón Con el verdadero Nombre Pero Yugi Y los demás Todavía tienen Tiempo Para lograr Llegar a esta Gran batalla Final Entre Sword Necrofate El sumo sacerdote De la oscuridad Y el resto Del ejército De los sacerdotes Y todos nos preguntamos En esta gran batalla En este último Gran ataque Entre el bien Y el mal Egipcio Que sucederá Acaso Zeto Se volverá bueno Acaso el faraón Logrará vencer Acaso la moda oscura Tendrá novio Entonces si más Lo veremos a continuación En el último volumen De Yugi Pero algo que podemos decir Además de este De esta previa Al final de Yugi Es que el autor Nos contaba Que en este mismo momento Cuando se estaba Reeditando Esta edición Que es una edición Más o menos Para Konvinis Que salió de Yugi Se estaba estrenando En la televisión El anime original de Yugi Yugi 5DS Y acá tenemos Un par de bocetos De los personajes De Shusei De Akisajoi Del resto De la pandilla Bastante copada Duelo de cartas En motocicletas Si Aquí es tremenda Waifu Pero bueno Todo esto y más Lo veremos En este volumen El número 21 De Yugi Que ya es La antesala Al final Somos a recién Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado De hecho recordar Y mostrado Las cosas que no aparecen En el anime Nos vemos Una próxima En la última ocasión Llemonos siempre Derechito al vicio Felices fiestas Estés donde estés Siempre No 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 No